Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Mónica Naranjo, Sobreviviré, en vivo. Vamos a ver qué nos trae ella con esta canción, así es que... ¡vamos allá! No hay en el mundo, no, nadie más duro que yo. Pero creo que no puede encontrar aquella que está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, y cubre cada ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más duro que yo. Qué bonito ese matiz ahí de disminución. Está bonito eso. Esa voz salió de ahí de una cosa que en canto le llaman frito vocal, o vocal fry, que viene como de hacer vibrar las cuerdas vocales lo más lento posible. Eso ahí, no sé si lo escuchan. De ahí como que le salió más o menos la voz. Vamos a... con esa técnica, vamos a escuchar de nuevo esa parte. No estoy seguro, pero me parece que está haciendo playback. No estoy seguro. Está brutal el escenario. Vamos a escuchar de nuevo esa parte. Vamos, vamos. qué notas se lanza esta mujer, sabrosísimas esas notas y muy bien puestas tremendas notas me parece que domina el registro agudo bastante bien no sé, me parece que si puedes estar haciendo playback porque cuando quita la cabeza del micrófono no hay tanto cambio en la voz eso por más el micrófono que sea brutal y que sea de un plano digamos de espectro amplio y todo lo demás siempre hay cambios mínimos en cuanto al sonido y me pareció que ahí no hubo un cambio no estoy seguro bien de vos sobrevivir me vien no. bien de vos sobrevivir ahí o eso es un arreglo que tiene la pista o es que ella está callada nada más haciéndole pero sin cantarlo y lo está haciendo la corista pues no puede ser que le apagaron el micrófono y de repente suena así y de repente vuelve a sonar completo o lo está haciendo la corista y ella nada más está moviendo los labios haciéndolo así como que esto es lo que viene o es un arreglo de la pista que está sonando no sé Puedo sobrevivir mintiendo no 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 ese que también viene a contar donde un ángel que dijo al entrar ven y alérdate como el humo todas las dudas Es como, esto como música, música disco, es lo que me suena, ¿no? Súper bailable, súper movida, me da como un dejo así como de música ochentosa podría ser, sí, como algo ahí en cuanto al beat de música de los ochenta, es lo que me parece y nada, o sea, por más que sea playback o que ella esté cantando en vivo, que no lo sé, perdón, lo que está sonando sigue siendo una voz maravillosa, ¿no? Vaya, o sea, lo que ella haya grabado o esté cantando ahorita en vivo aquí, pero lo que está haciendo ella con esa voz allí es maravilloso en cuanto, sobre todo en cuanto a notas altas y tal, ahora la interpretación aquí también está muy buena, vuelvo y repito, bien sea que lo esté doblando o que no lo esté doblando, esté en vivo, la parte como escenográfica, la parte de la actuación, de la interpretación, está brutal. ¡Gracias! 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 Eso, me supongo que es la coreza. ¡Gracias! 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 ¿Ahora cómo se está cantando en video? brutal brutal Brutal, toda su, digamos, su esencia en el escenario, me parece gigante, me parece con fuerza, con peso, con actuación, es un monstruo en el buen sentido de la palabra encima del escenario, me parece en todo, su técnica vocal, su canto, su actuación, su power, sus movimientos, toda la esencia que transmite en el escenario arrasa, arrasa con el público, o sea, llena esa fuerza, esa magia en el público que hace que te mantengas cantando vivo, alegre, ¿sabes? Eso me parece genial de esta mujer. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me pareció al final como que si estaba en vivo, no sé, déjenmelo ustedes en los comentarios que ustedes saben más de esto, hay veces que los artistas hacen playback por ciertas razones, inclusive a veces no tienen nada que ver con ellos eso, pero igual esta mujer me parece, nada, todo lo que les dije ya en el video, una grande del escenario, una grande de la voz, de la técnica vocal, de todo lo que conforma su arte, eso es lo que me gusta, toda la conformación de su arte junta en ese solo monstruo cuando dispara, dispara power, eso es lo que más o menos entiendo por lo que me hace sentir ella como artista y esta canción en general, nada, brutal lo que ella hace, ¿qué te puedo decir? Es la segunda canción de ella que veo aquí, creo, y me sigue intrigando como para buscar más porque creo que tiene todo lo que se necesita para hacer un arte grandioso, digámoslo así, nada, si quieren alguna otra canción de ella, déjenmelo en los comentarios y la traemos aquí para disfrutárnosla juntos y pasar un rato agradable, vayan a mi otro canal que se llama Yelher R donde reaccionamos a todo lo demás que no es música y vayan a mi nuevo canal que se llama Yelher Ramírez Música, que es donde va a estar mi música como cantautor y quizás haga unos covers también, estoy tratando de, ya como saben, cambiar esta guitarra por otra para poder hacer los covers, pero está complicado hasta ahora el asunto, vamos a ver, si no, intentaré empezar con esta, vamos a ver, nada, por aquí les hablo Yelher Ramírez, ah, compartan este video con alguien que sepa que los quiere ver, dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse y de like y nada, nos vemos en los comentarios como siempre, ustedes saben que yo les respondo, por lo menos hasta ahora que no somos tantos, puedo responder, llegará un momento que seremos tantos que se me escapará de las manos, pero por ahora siempre conversamos, de todos modos si quieren conversar más conmigo, si quieren tener ya una conversación más amena, un poco fuera de los videos, vayan a mi Instagram, se llama arroa Yelher y por ahí siempre conversamos, ya hay mucha gente que ha ido para allá y hemos estado conversando de a raticos, entonces, nada, por aquí les hablo Yelher Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra, bye. Chica de la internet, te siguen millones y sola tal vez sí, hey, hey.